Hey, ¿sabes que son así, ah? Me da pedido para esto un tegatín Coateget Raspa y Gana Loto que se vega divertido con un amigo Nang y familia Yaaaaay Y juega divertido Con un tour gusta Si, raspa y gana Abo tambe y al instante Me da pa'y compradible Mésor aquí sobre mi tambe Y argan Obtenible la tour Repetido de Loto Acuna ting el logo de Raspa y Gana Para más información Visita lotoarruba.com Up nos página, arriba Facebook Oh, ¿posa conta dushi pa' viva? Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonia dibuñe su vida Antona por gusto Loto cambiando vida ¡Gracias! ¡Gracias! Las calles gana Pascar cerca y los deloto Un huega nuevo Colotín Dos, feliz ganador Dio otro Chefer de Sparks El día ¡Diundo! ¡Dio nuevo! Y un gran Total Di cinco Hacienda y veinte Mil Por el año Premio de Instantáneo Escucha Un Dos ganador Dil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!